Hernán, ahora que te veo conectado Disculpa ¿Me podría recordar cuántas sesiones nos quedan? Yo siento que estamos ya terminando Pero no estoy seguro Estuve buscándolo en nuestro chat Pero debe ser que no lo busqué bien Creo que habías comentado Para mediados de agosto Sí, que nos quedarán como Porque claro, exacto Habíamos dicho eso, que eran como dos meses Y ya estamos, bueno no a finales, pero casi Quedan unos cuantos días de julio Y después pensar en algún proyecto que los chicos realizasen Bueno, que ustedes están aquí y realizasen Entonces la pregunta es ¿Cuándo acabamos nosotros? Porque en mi cabeza digo Creo que esto debería ser prácticamente Dos semanas más Pero quizás estoy equivocado O sea, la idea es Que tengan chance de trabajar en ello Al menos dos, tres semanas Presentarlo y concluir Y eso me está sumando como Como un mes O mejor dicho Cuatro sesiones más Entonces sería Pero por eso te pregunto a ti Te pregunto a ti O sea, ¿cuál es el calendario correspondiente Tanto a la universidad y eso? Sí, eso lo tendría que preguntar con el Marco Porque él maneja la situación esta de las maestrías En cuanto a la fecha del registro de clases Te voy a consultar en otro momento Para ver si me contesta Y comentarte hoy Y así tener una mejor idea desde ya Ok Para la cuestión de registro No manejo, por ejemplo ¿Cuándo es que ellos van a registrar, digamos El último módulo El último trimestre Y de clases Para que me dé una fecha más exacta Y así poder acoplarlo Lo que mencioné Por eso, a mí lo único que me dedicamos No sé ni cómo llamarlo Que me preocuparía Sería que nos pasemos de una fecha Que la universidad requiere algo, ¿no? Pero siento que no es el caso Pero Este De todas maneras De todas maneras La idea es esa Que Bueno, hoy como todas las veces anteriores Pues conversar un poco De lo que hemos visto Lo que hemos hecho Y Nosotros en paralelo Ustedes se habrán dado cuenta Que las clases que Obviamente Las clases que he estado viendo Son las mismas que estoy dando en la conga De la misma manera El curso de la conga Está terminando El semestre con ellos Y Les debo enviar El proyecto Entonces la idea sería Enviar No es exactamente el mismo Porque ellos de hecho Tienen más tiempo O sea, no más tiempo Para resolverlo De hecho Tendrían menos tiempo Pero tienen más cosas que hacer Porque ellos un semestre Lo que han estado viendo Y Entonces La idea sería Asignarlo Durante la semana que viene Y Que sería más o menos lo mismo O sea Es Lo mismo quiero decir La misma mecánica La idea es Exponerles Qué va a ser El proyecto Qué va a ser la tarea Llamémoslo así El proyecto suena como muy grande Y Y ese sería el video A realizar De tal manera De que el sábado siguiente Que es 31 Me parece Si lo vi Leí bien Sí Bueno Además de cualquier pregunta Que tengan Pero la idea sería Discutir precisamente Cualquier cosa Que no haya quedado claro De esa De ese De ese planteamiento Que le voy a enviar La semana que viene Que insisto Es En paralelo A lo que Los muchachos de la conga Están haciendo Este señor Solo para Señor Arturo Solo para que Tuviera en cuenta Que creo que En base a eso Le puede decir algo El señor Marco Que es que El periodo termina El 27 de agosto Estamos Estamos perfectos Entonces Porque entonces La idea sería Si contamos Con un mes Prácticamente Bueno No porque Tienen que entregarlo Y presentarlo Y yo poner notas Y dárselas a ellos Y eso no puede pasar En un día Desde ya les digo Que la manera En que lo estamos Haciendo Es que Ustedes van a Dar una presentación Como parte Del proyecto Entonces Han habido varias Maneras de hacer esto Hubo una forma En la que Hemos ejecutado Los proyectos En la conga Y me pareció Me parece que Podríamos Copiarnos Nosotros Le pedimos A los estudiantes En el caso Del curso Que damos Juan y yo De que Hacen esa pequeña Tarea La tarea Originalmente Es en grupo Aquí todavía No lo No lo Porque ustedes Son mucho menos Entonces podría No ser No ser El caso Y Digamos Es Entregan La tarea Y presentan La tarea Entonces En En Lo que hicimos Con 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 Que Uno Ellos Hacen El video Entonces Yo Ustedes Tienen Un tiempo Para Entregar Tarea Video Yo veo Eso De hecho Los vemos Todos Porque La idea Es que Los Los Veamos Todos Y Y La sesión Como la que Tenemos Hoy Sería Más Para Para Yo Preguntarles Acerca De ello Porque Una vez Más Si Ustedes Presentan Pasa Lo muy Parecido A lo que Pasa Del modo Contrario Que Gracias Que 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 Es más o Menos Un monólogo Lo que Quiero Decir En el Caso Original Los Estudiantes Tienen Que Se Yo Diez Minutos Es Sencillamente Plantear Qué Fue Lo que Se Hizo Hasta Dónde Se Llegó Y Si No Se Lograron Objetivos El Por Qué Es Básicamente Parte De De La Vida Misma A A A A A A A A A Vezes No Se Termina Pero También El Saber El Cómo O El Por Qué Es Importante Explicarlo Cuando Se Hace Eso Empezamos Víctor Ahora Víctor Estuvo Tal Ya Te Pasaste Bueno Laura Se Nos Fueron Tres Hora Y Al Final Yo Igual No Los Voy A Interrumpir Son Diez Minutos Es La Que Ustedes Nos Cuenten Y Después Hablamos Dicho Eso La Idea Sería Entonces Que Quizás Ustedes Hagan Lo Que Yo He Estado Haciendo Que Es Hacer Un Pequeño Video En El Que Presentan La Idea Como Dicho Presentan El Resultado Lo Que Hicieron Así Minimizamos El Tiempo En Que Estamos Nosotros Reunidos Pero En Monólogos Y Más En Tiempo En Que Estamos Reunidos Pero Discutiendo Acerca De Lo Que Cada Uno Ya Hice Entonces La Idea Es Que Veamos Los Videos Los Ponemos En Un Sitio Donde Todos Los Podemos Ver Y Cuando Vengamos Sería Más A Discutir Mira Julio No Entendí Muy Bien Esta Parte O De Aquí Cómo Pasaste Para Acá O Jorge Qué Pasó En Esta Parte O Si Hablar Un Poco Acerca De Sería Como La Pregunta De Esa Presentación Pero Ya Habiendo Visto La Presentación Antes No El Mismo Día Si No Esa Me Parece Que Puede Ser Una Buena Una Buena Manera De Hacerlo Este Yo Sé Si También Bueno Ahora Que Lo Estoy Pensando Nosotros Estamos Conectados 17 De 14 Son Estudiantes Podríamos Pensar En Hacerlo En Grupos Por Ejemplo En El Caso De La Congo Hicimos En Pareja Pero No Sé Qué Opinan Ustedes En General O Si Por Alguna Ración Que Yo No Conozca No Se Puede Era La Primera Una De Las Preguntas Que Tenía Yo Para Hoy Considero Que No Hay Impedimentos Para Hacerlo En Grupo Ok Eso Es lo Que Quiero Decir Perfecto Que No Es Que Tenga Que Ser En Grupo Tampoco A veces Pero Lo Pondría Como Eso Uno O Dos Personas Digámoslo Así Y Yo Creo Que En Este Caso Estamos Bien Entonces Ya Va Disculpen Déjenme Mirar De Nuevo El El Calendario Pero No No Si Si Lo Vamos A Hacer Es Precisamente Usar A Ver Estoy Tratando De Sacar La Cuenta Acá Pero Usar El 21 De Agosto Como Ese Día Para Para Reunir No Y O Mejor El 28 Vamos A Colocar El 28 Para Que Así El El Deadline Así La Fecha De Entrega Sea El 21 Tendrían Más De Tres Semanas Claro No es que No nos vamos A ver Después La idea Es que En ese Caso Estaremos Discutiendo Más Que Todo Lo Lo Que Ustedes Estén Haciendo Y Usar Algunos De Esos Minutos Del Sábado Para Discutir Cómo Van Si alguien Está Haciendo Algo Y Dice Mira Arturo Vamos Por Aquí Pero Nos quedamos En Esta Parte Quien Quiera Discutir Algún Rumbo Y Dice Bueno No Nos Está Dando Quizás Podemos Hacer Este Este Cambio ¿Qué Te Te Parece Que Es La Misma Clase De Cosas Que Sucede Con Los Chicos En Los Otros Cursos Que Comenzamos Con Una Idea Y Bueno Por Las Razones Que Sean Ustedes Consigan Una Mejor Manera De Resolverlo O Plantear El Problema En Forma Distinta Y Lo Discutimos Allí Entonces Esas Discusiones Si tienen Que Suelen Darse En Vivo Les Parece O Mejor De Hay Alguna Objeción A Todo Lo Que Les He Dicho O Algunas De Las Cosas Que Les He Dicho Está Bien Solo Nos Dice Lo De La Actividad Y Cuántas Personas Por Grupo O Si Solo Dos Por Eso Sería Uno O Dos De Ahí Serían A Ustedes Bueno Yo Estoy Solo O Tengo Somos Nosotros Dos Los Dejo A Su A Su Criterio Que Se Reúnan En Parejas O O Trabajen Solo Como Les Digo Igual Les Voy a Escribir Eso Pero Como Les Digo La Idea Es Preparar O O O O O Sería Algo Así Como Un Pequeño Reporte Ya Sea En Documento Igual Con Los Chicos Lo Que Hicimos Es Que Algunos Son Más Claro Estoy Hablando De Muchachos Más Físicos Teóricos Entonces Yo suelen Ser Más Entre Escribir Algo Que Parece Más Un Paper Pero Pero También Tengo Estudiantes Que Son Más Jóvenes Y Eso Les Parece Un Poco Aburrido Y Y Entonces Que Están Unas Slides Unas Láminas Pero De Igual Manera El Que Se Arriesga Tiene Que Tener En Cuenta Que Tendría Que Ser Tan Autocontenido Como El Paper Solo Escrito De Una Manera Distinta O Con Un Estilo Distinto No Hay Ningún Limitación Por Ese Lado Y Y El Poder Crear Ese Vídeo En el Que Presentan Ellos Digámoslo Así Entonces La idea Son Si se dan Cuenta Son Como Dos Productos Finales Y Colocar El Deadline De Entrega El 21 Para Que Bueno Para Que A mí Me De Tiempo De Verlos Poco A Poco Los 5 6 8 Videos Que 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 Se Hagan Y Y Y Y El El Documento En sí Mismo O Lo Que Hayan Preparado En sí Mismo Para Yo Entonces Yo voy Viendo Lo que Hago Es que Voy Viendo Y Me Noto Unas Cuantas Preguntas Acerca De Lo Que Veo De Lo Que Ustedes Han Presentado Y Ese Sábado 28 Vendríamos Más Bien A Discutir Y Bueno Empezamos Por Aleatoriamente No sé El primer grupo Acá Y así Vamos Si les parece Y creo Que También Les da El Chance A Ustedes De Bueno Hacer El Video Y Quizás No En Este Caso Si Lo Sé Sé Que Yo He 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 no 10 más menos 10. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esas eran las cosas que quería decirles antes de que se me fuera, porque insisto, como estoy preparando lo mismo para los chicos de la conga, ellos también terminan en septiembre, o mejor dicho, ya las clases para ellos terminan la semana que viene, pero sí, creo que las notas las debo asentar a final de agosto, y de tal manera de que estén en septiembre en sus respectivas universidades cuando regresen de vacaciones. Entonces, bueno, por esa parte insisto, sumario para el que vea estos tiempos, proyecto más video, una o dos personas, entrega el 21 de agosto, defensa, llamémoslo así, 28 de agosto. Y las clases anteriores, una vez que yo les diga de qué trata, las clases anteriores al 21, serían para más bien aprovechar que ustedes discutan, pregunten, sugieran cambios, ideas a ese trabajo que estarían haciendo por tres semanas y pico. Y creo que se le daría, digamos, un buen cierre a todo lo que hemos estado haciendo. Bueno, a mí me parece perfecto, o sea, lo de implementar así que sea en grupo específicamente, así podemos poner en práctica lo que es el trabajo colaborativo en Git, por ejemplo, llevar un registro así de que cada quien está haciendo su pulito de eso. Y eso es, por lo menos a mí siento que si lo hacemos individual, sí como que nos perdemos de esa parte en ver cómo se trabaja colaborativamente. Tienes toda la razón. Dime. Y lo que sí todavía tendría como duda es cómo formamos los grupos y la índole en sí del proyecto. Porque como hemos estado viendo las herramientas, algo en sí, así práctico, apliquémoslo en esto y ahí sí, aunque no sé si eso sería muy bien una pregunta para la otra semana. Claro, no, la idea, yo les voy a explicar, perdón que te interrumpa, Julio. Claro, yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer o qué es la idea de qué vamos a hacer. Por ejemplo, déjame compartirles algo. No será exactamente lo mismo, pero les doy una... No es lo mismo porque tengo que calibrar en función de lo que ustedes ya han visto. Si me dan un segundo y recuerdo cómo llego yo, nunca me acuerdo. Pero lo que les estoy tratando de buscar es... Los distintos proyectos. O sea, lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en este curso, yo les doy unas cuantas ideas. Ideas quiere decir, mira, está este proyecto, ¿Qué es? Están estos datos, son unas tablas de... Por lo menos, Juan tenía unas tablas de unos censos, unas cosas. Y tratar de responder a una serie de preguntas a esa tabla. Entonces, bueno, van a tener que crear un notebook, leerlo de una u otra manera, como dijo Julio, interactuar con GitHub entre ustedes. Porque al final, lo que ustedes tienen que entregar no es que me van a mandar un email a mí con, mira, aquí está el PDF y aquí está el video. Es un link al repositorio del proyecto. Así el repositorio sea un PDF al final y un par de notebooks. Eso es lo que ellos han hecho. Entonces yo lo que hago es... De hecho, mentiras. Ni siquiera es eso. Ya se los voy a mostrar. Déjenme y les muestro qué es lo que yo hago. ¿Qué es lo que hacemos? Porque es el método que les vendía a todos al final. Aquí hay una serie de repositorios. Como les dije, nosotros usamos GitLab en vez de GitHub. Pero para lo que tenemos que hacer es totalmente equivalente. Entonces, en el caso de los cursos de ellos, han tenido este. Y este es el que estamos viendo ahora. Entonces, si nos vamos a este que está acá... Ya veo que esto no era. Vamos a ver... Por ejemplo, este es un curso que está corriendo. Como les dije, el curso de ellos es más amplio. Y tienen más tareas. Y además hay más destructores. Entonces, en el caso de... Uno de los casos que está ocurriendo ahorita... Es que tenemos un grupo. O como se llaman en GitLab. Un project. Esto hay que acostumbrarse. Y en GitLab se llama organization. Que es lo que tenemos. Entonces, hay varios repositorios. Repositorios. Este repositorio, por ejemplo, es de unas clases dadas por Gabriel. En Machine Learning. Entonces, lo que... Que él es externo. De hecho, yo he invitado a Gabriel. Le he dicho, mira, vamos a hacer estas clases. Si quieres, no. Es parte de las invitaciones. Que obviamente evalúe lo que él ha hecho. Y, sencillamente, lo que sucede es que él, en su clase, como sea que haya sido, expone la tarea. Expone lo que se quiere lograr con ello. Quizás creo que les dio incluso un notebook de esqueleto para comenzar. Y este es el repositorio de entrega. ¿Qué quiere decir? Hay un par de folders muy parecido al repositorio que yo le... Digamos que en el que estamos jugando en GitHub. En el que digo, mira, hay una carpeta donde... Si estás usando un notebook, coloca el notebook o los notebooks que usaste para resolver el proyecto. Y en otra carpeta, la data o los datos que has usado. Si caben. Si no, sencillamente lo pones ahí. Mira, esto lo hemos leído directamente de tal fuente. Y no aplica, como dicen. Ese NA que uno pone. Y otro es, sencillamente, el reporte. Es decir, el PDF de eso. Ya sea en las láminas, ya sea en el documento. Como les digo, aquí debería estar vacío. Si se dan cuenta. Sencillamente están los folders vacíos. Porque lo que van a hacer cada uno de los estudiantes. Es decir, cada uno de ustedes. O cada grupo en este caso. En el caso de que haya más de uno. Es hacer un fork de esto. Si se van aquí a la esquina superior derecha. Ven que hay 15 forks. Entonces, el evaluador. Lo que hace es que ella o él viene acá. Y dice, bueno, yo voy a ver el. Dice, hay un deadline. Este deadline, como se dan cuenta. Fue hace tres semanas. Justamente porque todos dejaron de actualizar. El repositorio hace tres semanas. Bueno, aquí Jennifer. Lo hizo incluso antes. ¿Ok? O sea, lo entregó una semana antes que todos los demás. Nótese que es muy fácil saber cuándo fue la última vez que lo tocaste. Porque está escrito acá. ¿Sí? Entonces, la otra cosa que está. Que es muy sencilla. Es que yo considero que el que va a entregar. O los que van a entregar. Son aquellos que han hecho forks. Entonces, en el caso de Jonathan, por ejemplo. Yo vengo a la carpeta de Jonathan. Y aquí, no sé. Bueno, mira. En este caso, Jonathan no lo llenó. Debe ser que no hizo la tarea, por ejemplo. Y, vamos a ver, por ejemplo. David dice, add solutions. Tiene un par de notebooks. Data. Tiene varios archivos en comma separate value. Y el reporte no fue. Debe ser que el reporte lo entregó en el notebook mismo. Esto fue algo que yo le di a Gabriel. Y después, él habrá explicado la manera en que lo entregó. Así que, esto puede ser que esté vacío por alguna razón. De hecho, si leemos. Que es lo que yo invito a todos a hacer. Y yo a veces mismo no hago. Dice, para completar la asignación. Deben revisar los notebooks en el repositorio. Esta asignación consta de dos ejercicios sobre aprendizaje. Hay actividades adicionales. No indispensables para ser sometidas a corrección. Entonces, a parecer, lo que Gabriel hizo fue sencillamente. Pedirles que trabajasen encima de un notebook. De notebooks que ya estaban predefinidos. De un modo similar. La manera más fácil para mí es que ustedes, sencillamente. Les doy algo parecido a esto. Les digo, mira, aquí pongan el notebook. Aquí ponen los datos. Insisto, si es relevante. Y ya se van a dar cuenta que hay veces que no. Y el reporte. Y yo lo que voy a hacer después del 21. Es que vengo acá. Al equivalente de esto en GitHub. Y sencillamente voy a cada uno de los forks. Y reviso lo que se ha hecho. En principio, así como yo puedo ver esto. Y se los estoy mostrando a ustedes. Ellos mismos se pueden ver entre ellos. Cristian puede abrir el repositorio de Oscar. Eduardo del Nicolás. Y etc. Entonces, lo mismo va a suceder con ustedes. Que es precisamente la idea. Que en algún momento. Uno pueda ver el proyecto de la otra persona. Al final, cuando entreguen. Pues uno pueda acceder a los otros. Y conversar acerca de eso. No estoy tratando de recordarme cómo llegar acá. Pero no me acuerdo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mientras trato de recordar. Porque es que hace días cambiamos la página. No me acuerdo cómo llegar. ¿Alguna pregunta, muchachos? Algo que les haya dicho que no se entienda. No lo veo. No lo veo. ¿Dónde habré puesto yo esto? Voy a tener que buscarlo. No me acuerdo dónde está. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estoy viendo la página que no es. Nada. Bueno, entonces yo les hago saber. Arturo, ¿sería como que usted nos mande una lista de proyectos y nosotros escogemos? ¿O cómo sería? Exactamente. Ah, ok. Exactamente. La idea es que ustedes tengan la posibilidad de escoger entre dos, tres diferentes ideas y trabajen sobre ellas. Obviamente, en aquel entonces, por ejemplo, acá, para darles un ejemplo, había una serie de proyectos y como les decía, habían grupos. Esto se ve muy largo, pero es porque escribieron también el nombre y la universidad. Se los pedí yo. Pero, por ejemplo, aquí está Carla, Jennifer y Gerardo. Son tres, son tres acá, tres acá, dos por acá, uno solo acá, uno solo acá, o una sola acá, uno solo acá. Entonces, aquí era donde estaba. Entonces, por ejemplo, había varias cosas, insisto, yo lo tengo que revisar, pero para darles una idea de lo que los chicos encontraron, era una serie de descripciones. Entonces, ellos también están viendo sistemas complejos, pero, por ejemplo, había cosas como diseñar un pequeño experimento con los datos de Open Data. Hubo gente que expuso el de ellos propios, que se explicaron la incidencia del COVID en Venezuela usando fuentes como redes sociales, etc. Habían otros en los que, insisto, esto lo discutimos en clases, por eso es que algunos de estos están muy vacíos, pero esto, por ejemplo, yo les di a los chicos varias fotos de, no sé si saben lo que es NOAA, Es la agencia estadounidense para oceanografía. Entonces hay fotos de, básicamente, del planeta Tierra en varias, varias longitudes de onda. Nos pusimos un poco creativos y había, o sea, algunos usaron fotos de, que también se los, se los sugerí, de Marte, o sea, tomadas por el robot. Y cosas de ese estilo. Entonces, claro, cosas más dedicadas a física, una vez más, por Juan, etc. La idea es darles un pequeño menú, insisto, menos tres o cuatro ideas, y que ustedes puedan decir, bueno, esto me interesa. Lo traten de leer, obviamente les doy una referencia. Y el sábado que viene, entonces más, mira Arturo, estuvimos, Pedro y María, vamos a trabajar juntos, y este nos llama la atención, pero no entendemos del todo tal cosa. Ah, bueno, no hablamos. Y otra persona con lo mismo, bueno, yo, ah, yo quería hacer el mismo, chévere, ya entendió, o tiene otra pregunta. Y así, que fue una vez más lo que hicimos con ellos. Les explicamos varias cosas, ellos se llevan esa información y después regresan, ok, nos reunimos en grupo, somos tres, somos dos, y queremos hacer esto, pero no entendemos del todo hasta dónde deberíamos llegar. Ese tipo de preguntas que seguro les va a surgir. Eso sería el sábado que viene. Y para ello, pues, obviamente ustedes tienen que tener ya esa lista antes, que es lo que yo les voy a enviar, así como les envío el video antes del sábado. Y después yo armo, les pido armar una cosa parecida a esta. O sea, aquí hagamos una pequeña tarjeta, una pequeña tablita donde yo sé quién está haciendo qué. Y ya, como les dije, aquí eran más, y este no es el único curso que había, entonces eran más estudiantes. Ahora son menos. Entonces se parecen, los dos grupos se parecen bastante en tamaño. Esa es la propuesta. O la propuesta de la propuesta, ya que llegaran las propuestas. ¿Alguna pregunta, chicos? Respecto a esto, o ya hablando de lo otro. Dime, disculpa. Yo tengo una pregunta sobre los temas. Los temas van a variar. Por ejemplo, temas de mecánica. De distintas áreas, electrodinámica. Lo más seguro, o sea, lo que menos vas a aprender es de física. Porque la idea es que apliques lo que hemos visto. Obviamente, trataré yo de robarme unos de acá. Obviamente, yo estas cosas las planee ya. Y otros que serán nuevos. Y la idea es que ustedes tengan temas más o menos interesantes. Pero insisto, la idea, sobre todo tengan en cuenta que es aplicar lo que... Es que tengo cosas en el chat, muchachos. Háblenme porque si no, no lo veo. Que ustedes apliquen lo que están haciendo. Ok. Esto significa que tengo que sacar estos datos de acá. Quizás resolver esto. Esto es importar quizás unas librerías en Python. Y trabajar sobre esto en un notebook. Tengo que hacer un gráfico para expresar el resultado final. Y escribir de forma coherente qué fue lo que hice y cuál fue mi conclusión. ¿Sí? Que sea la metodología de ciencia reproducible. Claro. Entonces, la idea es que obviamente que escojan algo. Espero que al menos a algunos les llame la atención para que se... Pero tengan en cuenta, digamos, o mejor dicho, no se pierdan tanto en el problema en sí mismo. Sino en tratar de buscar un modo de resolver el problema. ¿Sí? Si no se logra, por ejemplo, hubo chicos que empezamos a trabajar en las fotografías de Marte. Y fue muy bonito. Pero al final no hicieron mucho en el sentido de que estábamos tratando de... Bueno, ellos. Me incluyo porque les vendí la idea, pero no hice nada. O sea, de tratar de ver si con un pequeño algoritmo de Machine Learning ellos podían extraer información de la fotografía. Por ejemplo, hay fotografías del robot que toma del horizonte que tiene de frente. Entonces, parte de la foto tiene una piedra. Una roca grande. Y sí, bueno, el algoritmo pues le hace un contorno y más o menos extrae que hay una piedra allí. Pero no hace gran cosa. O sea, al final te dibuja un contorno, pero no es algo que tú como humano no bien puedas también hacer. ¿Sí? Entonces, el resultado no fue quizás el que ellos esperaban, bueno, por el tiempo, etc. Pero se explicó bastante bien qué era lo que querían hacer, cuál fue el camino que tomaron, qué herramientas utilizaron. Y llamémoslo así, y el resultado nulo que obtuvieron de eso. ¿Sí? Pero insisto, porque no se perdieron en que, ay no, que este algoritmo no hacía nada. Porque al final no es una clase ni de Machine Learning, ni de visión de computadoras, ni de nada de esto. Entonces, de aplicar en cómo yo resolvería el problema, resuelto o no resuelto. ¿Sí? Y en cómo yo lo muestro. Que también es la parte importante. Una vez más, los muchachos vinieron, eran tres, en ese grupo. Y bueno, se partieron el discurso entre los tres y explicaron. Tratamos de hacer esto, encontramos este algoritmo tal, el algoritmo tal, el algoritmo tal. Los probamos los tres. El primero no hacía gran cosa, el segundo hacía una transformada de Fourier y qué sé yo. Y el tercero esto otro. Y estos son nuestros resultados que, insisto, fueron modestos porque no hacía gran cosa con respecto a lo que podría hacer una persona por sí misma. Pero había esa metodología y eso es lo que les interesa a ustedes. La presentación también final. O sea, el hecho de que echaron su cuento de lo que habían hecho y hasta dónde pudieron llegar. Había, a ver, otras personas que, por ejemplo, otro, otra idea que yo les había dado con un código que también les presté y ellos modificaron. Era ver, ok, por ejemplo, habían fotos, sí, del Museo del Louvre y son fotos, son fotos de pintura. Si tú vienes acá. ¿Dónde estará? Por ejemplo, cuando estoy haciendo esto en vivo nunca encuentro nada. Collections. Pinturas. Entonces, una vez más, les dije, tratan de escoger varias pinturas. Y de contar la cantidad de gente que hay en las pinturas. También lo hicieron. Una de las maneras de... Obviamente, esta aplicación que Louvre creó está hecha para humanos. Quiero decir, gente que venga acá y con, digamos, con la suficiente curiosidad. Yo estoy aquí. Y, bueno, veo la obra. Puedo ponerle zoom, qué sé yo. Pero, si son 10 fotos de pinturas, está bien. Si son 50, más o menos. Pero si yo les pido hacer 100 fotos, la idea no era que vinieran y descargaran las 100 fotos a mano. Entonces, yo encontraba una manera de descargar las fotos desde el notebook, ponerlas en un folder, tratar de contar a la gente por dentro. O sea, no a mano, sino que tenían un pequeño algoritmo que yo les había prestado. Y sacar una conclusión. Entonces, ahí que había. El cómo conseguir la data, cómo mostrarla una vez más. No es tanto el problema. Y claro, la idea es resolverlo. O la idea es crear algo a partir de eso. Pero en el cómo se está haciendo. ¿Ok? La idea es que ustedes, por ejemplo, insisto, hagan la presentación. Hagan el video. Me parece muy importante. No sé cuántas veces han hecho ustedes presentaciones en una pequeña audiencia, etc. Eso es algo que necesita uno también desarrollar y no hay otra manera que hacer haciéndolo. Y bueno, el que ya tenga tiempo haciéndolo, pues mejor. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Solo para ver si entendí bien. El proyecto es resolverlo y ver cómo publicarlo? ¿Cómo reproducirlo? Sí, es que como te digo, a veces no hay un problema Que resolver A veces hay una idea y tú consigues La manera de hacerlo O como les dije Ustedes bien pueden llegar el sábado Y decir, mira, vimos esto Pero Arturo, ¿qué tal si en vez de Hacerlo así O no hacerlo así, de hacer esto Hacemos esto con ese mismo Atase Y yo, bien, que es lo que A veces pasaba Muchos a veces me ofrecen ideas que yo, bueno, como digo Estoy solo aquí y trato de dar lo mejor De mí, pero ustedes son muchas más cabezas Y se les ocurre algo mejor Y yo, perfecto Ve por ese camino Pero lo que tienen que hacer Insisto Es una tarea Mucho más holística El qué estoy haciendo, el cómo lo estoy haciendo El cómo lo estoy presentando No es una cosa De que hay un problema que resolver Y yo di un número que era el correcto Porque si está mal presentado Es como si no hubiese hecho nada O es imposible De rehacer también Me quedo más o menos En las mismas Entonces por eso Hay veces que uno está tan enfocado Sobre todo en la universidad En el que no, que tengo que encontrar la solución Y a veces la solución es nula O sea, mejor dicho El problema no Con el tiempo que se me dio No logro llegar al final Pero hasta donde llegué Tuve una presentación Tuve una metodología E incluso dice Mira, si tuviese más tiempo Me hubiese ido por este camino Que es lo que los muchachos Algunos hicieron Que fueron Lo que nosotros llamamos recomendaciones O sea, que hicieron Hicieron algo hasta cierto punto Y después dijeron Bueno, digamos Una vez más con más tiempo Las personas que exploraron Los indicadores Estos de COVID A través de redes sociales Estuvieron Viendo cosas en Twitter Cosas en No me acuerdo En GoFundMe Creo Y Y una vez más Tenían un par de semanas Para hacerlo Entonces Aunque tenían más ideas No llegaron hasta allá Pero igual lo documentaron ¿Sí? Como Un aspecto que ellos Podrían seguir haciendo Y de hecho Creo que ambos Siguen en el siguiente curso Y Y bien podrían continuar En el mismo proyecto Terminando lo que ellos Se les quedó Esas ideas que tenían Que no lograban hacer Solo por cuestión de tiempo Ellos particularmente Hicieron un muy buen trabajo Entonces Sé que Liana está Pero no me acuerdo De Alfonso Bien podrían hacer La tarea En lo mismo Sencillamente Continuar lo que estaban haciendo Pero bueno Ya esto es Caso de ello Te responde tu pregunta Disculpa Sí 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 Ya 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 Casi ¿Alguna otra pregunta? Chicos Aquí estoy viendo Yo limpié un poco Un par de pools Que habían aquí Más temprano Lo veo bastante callado Este Pero bueno Creo que solamente Aquí un par de personas Han colocado Unos cuantos Aquí la única Aclaración Que le daría yo A este Alex Es que tú No tienes una extensión Correcta aquí Esto tiene que terminar Punto ¿Cómo es? N-N-B-P-Y Como si lo está Aquí Ah no E-Py-N-B Todo el contrario Porque Hola Sí Voy a tratar de corregir eso Entonces Vi que me hizo Otra observación También Sobre el nombre En la carpeta Sí Pero después Sí Después Me di cuenta Que no Porque yo Yo veo Que muchos De ustedes Están editando Aquí directamente Lo cual es Un poco triste Pero igual Válido Entonces Como ves Aquí no está La carpeta Como con tu nombre Que es este Pero tampoco Había ningún Pool Pero bueno Lo que te sugiero Es que coloques La extensión Porque por ejemplo Aquí Si la hay Y si la hay Yo puedo clicar Y GitHub Si el notebook No es muy grande Me va a renderizar Las celdas Como puedes apreciar Aquí Mientras que Sin la extensión Muestra El formato O sea Lo muestra Como en un Texto plano Que si ustedes Han visto Un notebook En texto plano No es más que Una especie De JSON file Donde las celdas Están aquí Separadas Dice Celda Tipo Código Ejecución 11 Metadata Que se yo El output Supongo que termina Algo así Como Como acá Si Después está La siguiente Creo que La única cosa Que vi Que variaron Y les podía hacer Alguna Observación No sé si alguien Tiene algo más Han entendido Lo que les Han visto En los videos Yo estuve Estuve tratando De seguir El El último Video Los pasos Que estaba Haciendo Con el Docs Perdón Pero realmente No me quedó Mucho tiempo De continuar Pude hacer Digamos El Crear la cuenta Empezar Con el Con el Lab Que tienen ahí Pero No pude Llevar Toda la secuencia De pasos Solo cargando El primero Bueno El primer Modelo Que ponía De 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 la máquina Jupiter Notebook De Jupiter Si Eso fue Lo que pude llegar Hasta el momento Pero Entendió Lo que quiero decir Más que hacerlo Entendía Lo que estás Haciendo Lo que quiero decir Si Si Entendí O sea Entendí Que es una Idea De De poder Jugar Un espacio Digamos De crear Un espacio Sin tener Muchos Compromisos O consecuencias En ese En ese Aspecto De poder hacer Algo Diferente Que Que no me vaya A dañar El trabajo Que tenía En otro En otro Lugar Por lo menos En ese Laboratorio Ah bueno Decían Es así Pero quiero decir En general Lo que es Un container Lo que tiene Por dentro O sea Lo que se puede hacer Con un Lo que Es lo que Es lo que a mí me importa Obviamente Como digo Yo en repetidas Ocasiones Y ustedes me ven Y lo tengo grabado Para que no diga Después yo mismo Que es mentira No me sé Esas cosas De memoria Yo no me sé Eso de memoria Y Hay gente que le gusta Mucho Y tiene muy buena Memoria Y se lo sabe De memoria Pero lo que es Importante Es la filosofía Es que yo entienda La mecánica De lo que está sucediendo Ya lo demás Si no me lo sé De memoria Lo busco Pero El asunto Lo que me interesa Es que se queden Los conceptos Correcto Correcto Si Hará falta De repente Volver a A ver Alguna parte Del video O seguir Más de Más de cerca Con los pasos Pues Pero si se entiende Cuál es la finalidad No Perfecto Alex Este Julio Como te mencionaba Antes Yo les doy una lista De dos o tres Y tú dices Este O me estás preguntando Cómo voy a hacer yo Para seleccionar Lo que les voy a dar A ustedes Eh Si Más que todo Porque me dijo Que iba a dar una lista Pero No sé Por el hecho De que si se pueden repetir O algo Ah claro Seguro se van a repetir Se puede repetir Entonces por ejemplo No vamos a notificar Yo voy a hacer esto Sino que Ahí en el camino No No estoy entendiendo O sea yo te doy una lista De tres Si hay diez personas O doce personas Lo más seguro Es que se repiten Ah bien Bueno Esa es la realidad Claro Claro Este O bueno Lo que puede pasar también Es que de todos ustedes Al final Quien quiera aquí hacer el proyecto Sean diez De los que estamos conectados hoy Y Y reunidos en pareja Quizás llego yo a cinco Y cada uno tiene uno distinto Pero No va a ser el caso O sea Y no importa No importa que estén repetidos No hay ningún problema Ya quisiera yo Desearía yo poder dejar Veinte ideas distintas Pero Sería muy complicado Tanto de darlas Como de ayudarlos Y de evaluarlos Entonces Nada Yo les preparo eso Les dejo Otra pequeña Introducción Acerca de lo que vamos a hacer Y el sábado La idea es que ustedes El sábado Ya lleguen Obviamente Habiendo visto eso Como han hecho Con los antivíos anteriores Pero ya sabiendo Al menos teniendo Una selección Así no estén muy seguros Y dicen mira a mí me gustó este Pero no estoy totalmente Al tanto de qué es lo que se pide Eso lo discutimos el sábado Pero que ya vengan Con esa decisión hecha Porque si en algún punto Mientras estás escuchando Ah bueno yo dije esto Pero Pero Laura Preguntó acerca de este otro Y ahora me parece Que me gusta más aquel Bueno No hay ningún problema Hazte también aquel O ustedes Esa pareja Hacen también aquel Pero que el sábado De la semana que viene Salgamos con esta tabla Que yo les mostré Parecida Que tengo con esto O con lo que se dio En aquel entonces ¿Sí? Lo que quiere decir Que ya Ya ustedes Están agrupados El que se vaya A agrupar Y Y ya vienen A menos con una idea De cuál Quisieran Resolver O participar O Ampliar Y Y ese sábado Bueno si hay algún Cambio de última hora Pues no hay ningún problema Si lo hacemos allí Pero si el sábado Me gustaría salir ya Con esta Con una tabla equivalente Así yo sé Cuántos hay Qué se va a hacer Qué se está haciendo Y Poder ayudarlos Perfecto chicos Cuéntenme ¿Alguna otra pregunta? Como les decía Aquí está bastante Callado Entonces no No puedo Hacerles más Arturo Te escucho Sobre Tengo una pregunta Sobre lo de push Es que La Cuando yo pongo Git remote En bash El La La dirección Del repositorio Que voy a poner Es el que está El usuario O el de la clase El tópico De computación El git remote Menos b Lo que te va a mostrar Es Desde dónde A quién clonaste ¿Se entiende? Te va a mostrar El 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 url Del que clonaste No sé si eso te ayuda O no te ayuda En lo que estás preguntando Sí Sí porque Es que la pregunta Es porque Yo la última vez Puse El mío ¿Verdad? Donde Sale mi usuario Y que estoy en tópicos De computación Hice el push Puse el code Copié La dirección Del repositorio Le di git remote Después Le di git push A cualquier Dime Disculpa Dime Entonces Sí Lo que pasó Fue Cuando yo Le hice Pull request Se duplicó Un repositorio En el Tópico De computación Si te puede ver Hay uno mío Ahí creo Es por el push Que yo hice Pero por eso Le pregunto Pero es que creaste Un repositorio nuevo O sea Viniste acá E hiciste un repositorio nuevo Ajá Porque yo le di git init Y todo allá En mi computadora Pero no me No sabía que cuando Hacera el push Iba a pasar eso Yo no quiero que se cree Otra carpeta Yo quiero que Quede en la En el repositorio Pero por eso ¿Hiciste un clon O no hiciste clon? Bueno la respuesta Ya la sé Pero quiero que tú la digas Sí Hice las No 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 porque me acabas De decir que hiciste Git init Sí pero la primera vez Ahorita no No sí Sí hice git init La primera vez Pero eso Pero no lo necesitas Si haces un clon ¿Para qué hacer un git init? Mejor dicho O sea Echemos un poco atrás ¿Para qué requerirías tú De manera genérica Un git init? Solo cuando voy a empezar Un nuevo proyecto Y voy a crear Un nuevo repositorio Cuando vas a crear Un repositorio nuevo En tu caso O mejor dicho En nuestro caso Ya estamos haciendo Ya hay un repositorio nuevo O mejor dicho Ya hay un repositorio Perdón Y Ya tenemos este repositorio Y tú quieres editar Este Entonces por eso te digo Ha habido un clon En todo este Proceso que has hecho Inicial Tiene que haber sido El de este Bueno No el de este acá El fork tuyo El fork mío Claro O sea que Allá arriba Debería salir Mi usuario Y la carpeta Ejercicio 1 ¿Verdad? Sí Ok Eso es lo que quería saber Gracias No de nada Pero por eso Respondiendo a tu pregunta original Git remote Primero no hace nada Ok A menos que haya Alguna otra combinación Git add remote Git update remote Pero git remote Menos ve Nada más te muestra Y lo que te muestra Es De donde se clonó O mejor dicho O la jerga de Git Es ver el origen Ver de donde viene Ver el remoto Está claro que si Ustedes hacen Git init Y después dicen Git remote No te va a mostrar nada Porque no viene De ninguna parte Se ha creado Ahí mismo Pero sí Aquí tienen que Como les digo Yo me Los revisé todos Y muy pocos de ustedes Han hecho De hecho Esa parte Este Creo que De los 25 Que vi Eh Cinco Creo Y creo que me Cuento a mí mismo Entonces Les recomiendo Que lo practiquen Y quiero decir Que la gran mayoría De ustedes Ha venido acá Y lo ha editado Desde acá Pero si yo me voy Por ejemplo Al repositorio Ahora no me voy a acordar Pero Felipe Me suena Voy a Que quiero Que quiero mostrarles Con esto Es que si yo me voy A los fork Y busco a Felipe Si se dan cuenta Están Las El mismo contenido Que está allá Hasta hace 21 días Tampoco es que Han habido muchos cambios En el repos de Felipe Pero Si agarro Otro por aquí Que Aquí Va a ser más fácil Hacer relatorio Ah bueno Casualmente Mira También Rivera Ha hecho Este cambio Y ahora Ahora los conseguí Todos A menos que lo hayan Hecho todos Mientras yo estaba Hablando Pero Muchos de ustedes No habían actualizado El de allá Les recomiendo Que hagan eso Que es En mi caso Es Yo Voy al mío Dice hace dos horas Porque hace dos horas Fue que yo hice La última Creo que acepté Uno de los últimos Pools Que habían por allí O hice algo Yo mismo Ahora no lo mismo No recuerdo Pero actualice el mío Entonces En manera similar Ustedes van a conseguir En su Usuario Como decía Se me perdió Hernán Creo que era Hermano Tienes Tu nombre Y el nombre Del repo Y Hagan fetch De Del otro Antes de hacer Algún cambio Pero como les digo Yo hice el mío Hace un par de horas Y por eso No me aparece Nada aquí En la mayoría De ustedes Seguro si les va a aparecer Un cambio Que pueden traerse Y después De hacer eso Si pueden Venir acá Copiar esta línea Y clonar El repositorio En el terminal Es muy importante Digamos No es que sea Imposible Resolver Pero imagínense Que yo Insisto Vengo para acá Bueno No es tan grave No Lo estoy imaginando Y no hay ningún problema Si estoy en este repositorio No, no se preocupen Estaba pensando en algo Pero me di cuenta Que no es tan grave Pero la recomendación Es que ustedes Siempre traten De mantener El fork Actualizado Es lo que le quería decir Pensé en un caso En el que les podía pasar Pero mentira Tengo una pregunta Tal vez No tenga sentido En el caso de Que quiera hacer esto Pero ¿Se puede mantener Una copia selectiva Una actualización selectiva De los archivos Que se están Compartiendo? Por ejemplo En este caso Es una carpeta diferente Y mi carpeta No tiene nada que ver Con la carpeta De art física Por ejemplo Uno de los contribuidores Ahí tiene una carpeta Que yo solo quiero Actualizar mi parte Es algo que yo hago En Dropbox Por ejemplo Cuando tengo trabajo Colaborativo Solo actualizo la carpeta En la que estoy trabajando Yo y la general No la de mis compañeros ¿Se puede hacer algo así Aquí o no? No, no 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 te voy a decir Que no se puede Porque insisto Va a quedar grabado Y alguien lo va a ver En 10 años Y dijo Arturo Que no se podía Pero no es lo que se hace No está hecho para eso Esto no está hecho para eso Lo que quiero decir Lo que quiero Una vez más Este repositorio Pues es bastante inusual Porque cada uno Nosotros tenemos un espacio Y es más un ejercicio Lo que estamos haciendo Pero usualmente Tú Si estás colaborando Los 25 Es porque los 25 Deberíamos tener acceso a todo Que es muy distinto Decir que los 25 Quizás deberíamos tocarlo Y ya hablamos de eso La primera En la segunda clase Para eso hay gente Que controla Que el PUD sea correcto Etcétera La contraloría Que se hace uno con otro No tiene que haber Un super programador Sino que sencillamente Si somos 25 El mismo que publica No sea el mismo que Acepta Su propio cambio Pero Para responder a tu pregunta Lo más seguro Es que no se pueda O habrá que hacer Un truco muy Muy engorroso Pero no es para eso Que eso existe Lo decía también Porque en caso De que un proyecto Tenga una base de datos Un poco grande Y no es como Que se busque los datos De la base de datos Y no se tenga en Git También Tal vez no todos Del grupo O sea Ocupan Datos de esa base De datos Entonces Consume bastante Descarga Y cargar todo eso Sí, exacto Esa es la otra cosa Que Te diría Eso no está hecho Para esto O esto no está hecho Para eso No se colocan datos En un repositorio De este tipo A menos que Insisto En los casos Que estamos usando Una tabla De 1000 por 500 Bueno Eso pesa 3 megas Ponla ahí O sea Pero es más Es más Como se dice en inglés Un stretch Una pequeña Pecado Que nos estamos dejando A nosotros mismos Pero En principio Sería solo la fuente O sea Lo que Insisto No lo voy a llamar Código fuente Porque tú bien Puedes tener tu tesis Escrita en látex allí ¿Sí? Y Y Algunas De las Gráficos Etcétera O todos los gráficos Etcétera Sería así Como el ejemplo Que mencionó usted Que había en script Que dejaban los datos De cierto punto Exacto Y los ponían aquí Pues ok Exacto No La idea no es De hecho Hay un límite Hay un límite Y esto no está impuesto Por Jithub Sino está impuesto Por JIT O sea JIT creo que no acepta Archivos de más de 100 megas Que hay maneras De hacerlo Sí Existe una cosa Que se llama LFS Que viene por Large File System Que es una vez más Gente que Es muy fastidiosa Y sigue insistiendo En poner cosas grandes Dentro de un repositorio Y necesita instalar algo extra Para poder hacerlo Pero una vez más No suele ser la manera En que se hace En la industria Ni en la ciencia Pues Es tener los datos aparte Las bolitas esas Que les mostré Ya hace más de un mes Datos por un lado Código por otro Computo por el otro Y que esa gente Se hable Que insiste Cuando las cosas Son bastante pequeñas Pues uno las pone allí O sea Una tendencia Que está sucediendo Bastante No sé si se los mencioné Pero hay un Hay una página Que se llama Paper with Code No sé si se los mencioné Vamos a ver Si esto sale así Paper with Code Es un ejemplo Está sobre todo Basado Al llamarse así Paper with Code Pues la mayoría De las cosas Pues tienen Código Es el chiste Pero Sucede que En esta tendencia De tener análisis Reproducible Esta publicación En particular Lo que ha hecho Es una idea Muy bonita En la que la gente Somete Papers Pero tiene el código Y usualmente Son cosas que La gran mayoría Que a menos Que tú exploras Por acá Son cosas En Machine Learning Computer Vision TensorFlow Deep Learning Cosas de estas Entonces Cuando los datasets Son muy grandes Los referencian Pero cuando son Lo suficientemente pequeños Pues vienen dentro del código Porque es Digamos así Autocontienen Toda la información Entonces Esto lo voy a pegar Aquí en el chat Para que lo tengan Me parece una página Muy interesante Y Y es más o menos Lo que De hecho esto Lo conocí después Haciendo un trabajo Lo que estoy haciendo Ahora en el laboratorio En mi verdadero trabajo Y Coincide mucho Con lo que queríamos Idealmente Con los chicos En la conga Que es Tratar de producir Un repo Perdón Un reporte ¿Sí? El paper Llamémoslo así Y aquí está el paper Acabo de agarrar este Como se acaban de dar cuenta De manera relatoria Y el paper En este caso Pues está en Arcade Uy Se ve que Bastante pesadito Quién sabe Qué será Pero bueno Hay un paper Tiene 20 páginas Describen lo que Están haciendo Tablas Referencias Etcétera Y las imágenes Pero acompañen Eso Con el repositorio En el que En el que Han hecho el trabajo Entonces más o menos Esta es la idea Que ustedes Escriben un resumen De lo que se hizo Un reporte Y Y tienen ese repositorio Donde Bueno Pondrán los notebooks Que se yo Y En este caso Pues este Repositorio Para que Para que el paper Que esta gente Ha escrito Este en esta página Debe correr ¿Sí? Ellos deben probar Que funciona Y que producen Los mismos gráficos Que están allí Si no No aparece acá Hay un Hay un Hay un proceso De revisión allí Y Y es bastante exhaustivo Lo he visto Pero resulta ser Que está muy bien Porque entonces Tú aseguras Hasta cierto nivel Que lo que Está publicado Acá Tú bien Lo puedes rehacer O empezar A empezar por ello Y decir Bueno mira Ah mira Que está bien Es parte de la ciencia misma De esto Lo que estamos haciendo Que tú consigues Quizás una herramienta Como la que yo le di a los chicos De las fotos de Martes No empezaron desde cero Creando el algoritmo Sería Muy Muy difícil Lo tomamos Alguien más Y a partir de él Empezamos algo nuevo O algo mejor Etcétera Entonces Se los dejo allí En caso de que Quiera alguno Explorarlo Porque bien Pueden conseguir cosas Que ya están resueltas Y dice Ah mira Pero este Este mismo ejemplo Lo puedo usar yo Para otro ejercicio Porque el código funciona Porque te está mostrando Que funciona De hecho hay un canal De Discord Donde Hay bastante discusión Al respecto Y por eso es que sé Que hay esa revisión Porque veo que yo Hay gente que pasa por ahí Y dice Mira el paper tal No sirve de tal cosa Y si los autores No No responden rápido Pues No se presenta más acá Y también También hay Datasets Solos Insisto Porque muchas De estas cosas Tienen que ver Con Computer Vision Y cosas de estas En las que En las que hace falta Tener muchas fotos O muchas fotos Etiquetadas Este tipo de cosas También puede ser Un lugar Que les puede Ser útil En el futuro Para encontrar Datasets Y bueno Hay más cosas Aquí No vamos A ver Métodos Esto es más que todo Como un Un reagrupamiento De los papers Pero en función De lo que están Trabajando O de la técnica Utilizada Transformers Language Model Aprendizaje Reforzado Cosas de estas Entonces tomen Esta idea Como inspiración Digamos Obviamente Insisto Esto lleva Muchísimo más trabajo Pero En nuestra propia escala Podemos Tratar De 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 hacer lo mismo ¿No? ¿Cómo estamos chicos? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto Perfecto Pues en ese caso Aquí se va Aquí en el chat Si no pues Nos vemos El próximo sábado Ya ustedes El próximo sábado Me contarán Más a mí De lo que Leyeron Entendieron Y qué decidieron Y los grupos Que hicieron El que El que se agrupó Perfecto Lorenzo Así sea Yo se los hago llegar Como Como he hecho Con los videos Bueno chicos Un placer Como siempre Gracias Muchas gracias Hasta luego Gracias Buenas noches A cada uno No